Si donde venden fruta le llaman frutería, y donde venden pan le llaman panadería, y donde venden carne le llaman carnicería, y donde venden queso, ¿qué sería? Me molesta que me molesten cosas que no quiero que me molesten. Y una de las cosas que más me molesta es la gente que no deja lo último para el final. Tú, carapotasio, en todo lo que hagas, deja siempre lo último para el final. Yo no voy de mafioso, yo voy de dejar lo último para el final. Cristóbal Culón descubrió América, y yo he descubierto que hay que dejar lo último para el final. Si quedas conmigo, asume que llegaré 30 minutos tarde, porque las cosas buenas tardan en llegar. Y en el año 2024, yo quedé con mi primo Ismael Toyota, y él me dijo que le diera un consejo. Y yo le dije, primo Ismael, deja siempre lo último para el final. Quiero mandar un mensaje a todas las chicas con novio. Si eres feliz con un novio, imagínate con 5. Hay que pensar en grande, te falta barrio, te falta visión empresarial. Y si quieres pasar de tener un novio a tener 5 novios, empieza por el principio. Sigue con lo siguiente y deja lo último para el final.